Este jueves altos funcionarios estadounidenses afirmaron que Maduro debe aceptar la oferta que le hace el gobierno de Donald Trump. Se refirieron a las sanciones impuestas y a las que seguirán que advierten serán más severas. También mencionaron el informe de Michelle Bachelet y aun cuando aclararon que como gobierno no son firmantes de la Corte Penal Internacional, explicaron que los países del Grupo de Lima sí y están presentando el contundente documento sobre violación de derechos humanos a esta instancia. Estados Unidos impuso sanciones este jueves a Alex Saab, un hombre de negocios, y a su socio Álvaro Pulido Vargas, ambos colombianos, también a tres hijos de Cilia Flores. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida los acusa de dirigir una red de corrupción que lava dinero proveniente del Programa de Alimentos de Emergencia de Venezuela, conocido como CLAP, y de la exportación del oro venezolano. Además, la Casa Blanca contempla también sancionar a Rusia dentro del marco de la presión a Maduro, mientras el canciller ruso Sergei Lavrov promete reforzar la alianza con Cuba y el régimen venezolano. Otro país de la región, Ecuador, se suma a la solicitud de visa a los venezolanos como parte de un plan de protección ante el creciente éxodo. Mientras tanto, Maduro y su entorno desarrollan en Caracas y hasta el domingo del Foro de Sao Paulo, con partidos y grupos de izquierda latinoamericanos. Un encuentro que algunos preguntan cómo financia, si de acuerdo a sus muchas declaraciones, no tiene recursos para atender la crisis nacional como consecuencia de las sanciones internacionales. Hola, bienvenidos a este programa especial. Les saluda Gladys Rodríguez. Mi invitado de hoy es internacionalista Iván Rojas, además es directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Cobri. Gracias por aceptar esta invitación al programa. Muchísimas gracias por invitarme. Para analizar lo último, lo último yo creo que hay que revisar primero a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, ya está, se siente o se percibe que está como presionando más a Maduro y a su entorno buscando su salida. De hecho, ayer declararon varios funcionarios del gobierno de Donald Trump, de otras cosas, hablaron de una oferta que ya Trump le hizo a Maduro para una salida, se podría decir, digna, negociada, con ciertos beneficios a pesar de las responsabilidades que se le señalan en materia de derechos humanos, por ejemplo, entre otras ilegalidades. Así que, bueno, yo quisiera que nos diera su punto de vista como internacionalista con relación a esa posición de los últimos días y las últimas horas de Estados Unidos. ¿Qué está indicando? ¿Qué está somando Estados Unidos? Bien, ya hace unos días el representante especial para Venezuela, que es Elliot Abrams, habló de la idea de que Estados Unidos apoya lo que se está negociando en Barbados. Deberíamos asumir que el presidente Trump debe estar en esa misma línea. Varios funcionarios, el secretario Steve Manonchin, que es el del Tesoro, obviamente siempre es el líder cuando se habla de las sanciones. El señor Claver Carone, que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional, también habló del tema de sanciones. Entonces, vemos las líneas de varios departamentos sobre lo importante de estas sanciones, las que pueden seguir viniendo. Apenas 150 personas están sancionadas en referencia al tema de Venezuela. Podrían seguirse sancionando cientos más si la lista sigue sumándose y familiares de funcionarios y asociados a negocios de funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Entonces, la presión puede seguir aumentando. Y bueno, Estados Unidos está advirtiendo que no va a cesar el proceso de sanciones. Claro, pero además también advierten estos funcionarios que declararon ayer que las sanciones van a ser más severas o podrían ser más severas que ya que considere esa oferta de Donald Trump, porque definitivamente lo que le viene a Maduro y a su entorno es peor. ¿Qué tanto más podrían hacer? Porque hemos visto ya cuáles son las sanciones. Bueno, básicamente es la misma línea, incluyen a estas personas sancionadas en la lista OFAC, a algunos se les lleva procedimientos judiciales. Pero en definitiva, ¿qué tanto más podrían hacer, además de estas sanciones que ya conocemos? Bien, se podría tratar de aislar más al gobierno de Maduro, por ejemplo, sancionando a Rusia, que es muy interesante. Estados Unidos en los últimos seis años ha hecho 60 rondas de sanciones a los rusos, por temas como, por ejemplo, violar las sanciones a Norcorea, el tema de Ucrania, el tema de Siria, el tema del espionaje y la interferencia con las elecciones. Entonces, hay muchas áreas en las que Estados Unidos tiene paquetes de sanciones particulares de los rusos. Entonces, no es descabellado pensar que, bueno, podrían hacer sanciones respecto al tema de Venezuela. Sí, ya lo asomaron también la posibilidad de sancionar a Rusia, pero a todas estas Rusia responde con su canciller diciendo recientemente que lo que van es más bien a reforzar la alianza con Cuba y con el régimen de Maduro. Entonces, también después de escuchar, por ejemplo, lo que usted está comentando de aproximadamente unas 60 sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos que ya han ocurrido y vemos que no rectifica, pues, qué garantía hay de que podría torcer su posición de hoy de apoyo a Nicolás Maduro. Claro, hay que ser sinceros en que las sanciones a Rusia usualmente no han funcionado de la mejor manera para modificar su comportamiento, pero tenemos que recordar que Venezuela está en un sitio diferente, el tablero. Siria y Ucrania, por ejemplo, son estratégicos para Rusia. Venezuela, honestamente, no lo es. Rusia es un estado que se comporta como un apostador. Putin apuesta muy alto, se arriesga bastante y en estos últimos años le han salido bien las apuestas. Pero Venezuela no vale la pena. Rusia, y tengo años diciéndolo, no va a poner en la mesa recursos que sean esenciales para proteger al régimen de Venezuela. Porque, primero, Rusia no tiene la economía lo suficientemente fuerte como para estar manteniendo al régimen de Maduro y tampoco tiene el despliegue militar como para proteger al régimen. Y ese tipo de declaraciones, por ejemplo, las que hizo el canciller Lavrov, de decir que van a reforzar la alianza, ¿qué tendría, digamos, cuál sería la intención por parte del gobierno de Putin con ese tipo de declaraciones? Primero, mantener la narrativa de apoyo. Rusia, igual que lo hacía la Unión Soviética, siempre habla mucho más, siempre ladra mucho más lo que puede morder, eso es natural en la política exterior rusa. Y bueno, en el peor de los casos lo que podría pasar es que tratarán de aprobar acuerdos en términos muy desfavorables para la República, es decir, ayudar a Maduro, pero en el largo plazo de verdad cobrarle muchísimo a los venezolanos, que es una cosa que ninguno de nosotros quisiera. Como estamos ya con China, ¿no? Exacto, y en algunas áreas con Rusia también. Ahora, entonces, de acuerdo a sus palabras, ¿Rusia podría soltar, digamos, eventualmente ante una mayor presión de Estados Unidos, podría soltar a Venezuela? Si realmente como país no le interesamos tanto desde el punto de vista geopolítico. Lo más probable es que más bien Rusia está esperando que puede conseguir a cambio de soltar la presión en Venezuela. Quizás buscar una pieza de cambio, quizás aliviar la tensión en Ucrania o en Siria, o en darle alguna victoria a los rusos y no convertir esto en una victoria limpia de Estados Unidos. Eso es lo que Putin principalmente parece creer. No creer que esto se convierta en una victoria limpia de Estados Unidos y de Occidente sin que los rusos tengan un papel en el desenlace. Por eso es que Putin, por ejemplo, ya ha afirmado, bueno, que apoya las negociaciones en Barbados. Porque en caso de que esas negociaciones saliesen bien, bueno, Rusia puede decir que las apoyó en todo momento. Claro, lógico. Pero ahora, con relación a Estados Unidos, volviendo a esto último que ha pasado en las últimas 24 horas, las sanciones, por ejemplo, bueno, ya la lista es larga. Aquí tenemos la lista de empresas y de personas que han sido incluidas en la OFAC. De hecho, particularmente los tres hijos de la esposa de Nicolás Maduro, de la denominada primera combatiente, primera dama de la República, Silvia Flores, están en esa lista, están siendo señalados como ser parte de una red de corrupción importante. Y además, dos colombianos que ya se venían denunciando en los medios de comunicación. Por lo cual, incluso hay que decir que periodistas venezolanos están fuera de Venezuela como consecuencia de las presiones que ese señor, ese empresario colombiano, hizo ante las publicaciones sobre esas irregularidades en las que estaba. Pero, particularmente, esa selección que acaba de hacer Estados Unidos, ¿cómo la interpreta usted? Bien, la mayoría de esos personajes son cercanos al círculo de Maduro. Pero, recordemos que el chavismo no es monolítico, hay facciones, hay grupos. Obviamente, al entorno más cercano de Maduro le pesa bastante que sean sancionados sus hijastros. Y como vemos, las sanciones están yendo a muchos ámbitos diferentes. Hay sancionados por violaciones de derechos humanos, hay sancionados por temas de tráfico de drogas y hay sancionados por temas de corrupción y lavado de dinero que se extienden fuera de las fronteras de Venezuela. Claro. En este caso particular de SAP, por ejemplo, de este colombiano, además se habla desde hace mucho tiempo de que estaría aprovechándose de los recursos del Estado a través de este sistema de ayuda a la población de las cajas CLAP, denominado CLAP, y también a través de la exportación de oro. Es decir, aparentemente es uno de los empresarios más fuertes dentro del entorno de Maduro que incluso estaría beneficiando directamente a Maduro. No sé hasta qué punto si usted maneja esa información, pero eso se ha comentado desde hace cierto tiempo ya con relación a ese tipo de relaciones comerciales. Sí, y lo más interesante es que le da una herramienta a Estados Unidos a nivel mediático porque denuncia que, bueno, Estados Unidos está peleando contra quienes están matando de hambre a la población venezolana. Porque la narrativa cuál ha sido desde el parte del chavismo. Bueno, que las sanciones están generando el hambre que existe en la población. Pero aquí vemos entonces que el dinero que se supone está siendo destinado para eso, está siendo utilizado para enriquecer a terceros. Y Estados Unidos, bueno, se pone en ese sentido, en el high ground moral de decir, bueno, estamos persiguiendo a quienes están afectando la alimentación de los venezolanos. Claro, lógico. Y además se habla que incluso la suma supuestamente sería de aproximadamente unos 117 mil millones de dólares. Algo así fue lo que leí. O más, solamente con ese mecanismo de, entre comillas, ayuda social, que se habría, bueno, el dinero que se habría robado este grupo ahora señalado por Estados Unidos. ¿Qué podría pasar con ellos ahora? Bien, bueno, todos los que están sancionados por temas de tráfico de drogas como temas que tengan que ver con crímenes transnacionales pueden sin ningún problema ser juzgados en Estados Unidos. Principalmente porque la mayoría de las transacciones financieras a nivel global pasan por Estados Unidos. Entonces siempre, sea una corte de Nueva York o una corte de Florida, siempre habrá oportunidad o casi siempre de abrir procesos judiciales, lo cual es bastante grave. Pero podrían llegar a través de ese señor, ese empresario colombiano que está, bueno, desde hace rato trabajando dentro de este sistema de CLAP y también la exportación de oro. ¿Podrían llegar directamente por casos de corrupción a Nicolás Maduro? Pregunto. Es posible vincularlo directamente a alguno de estos casos. Hay, bueno, ya sus hijastros y los sobrinos de Stila Flores, todos han sido ya sancionados y los sobrinos ya tuvieron un proceso judicial. No es descabellado que el círculo más bien se esté cerrando y esto sea incluso una advertencia. No sabemos si el próximo puede ser otro miembro del círculo interno y ese también es lo peligroso o quizás favorable de las sanciones, que no es solo la sanción en sí misma, sino en la incertidumbre que genera en el grupo que es sancionado de quién puede ser el próximo y cuáles de sus negocios o sistemas de corrupción puede ser tocado por esas sanciones. No sabemos exactamente cuál es la oferta de Donald Trump a Nicolás Maduro, pero está pidiendo la Casa Blanca que la considere. Música